Y con un llamado para una lucha conjunta por la seguridad ciudadana, el ministro Basombrío cerró su presentación en el Congreso, anunció que 400 comisarías serán construidas a nivel nacional este año y que se va a alquilar 900 patrulleros. Con el firme propósito de trabajar más sin triunfalismos y asumiendo una postura autocrítica, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, culminó su presentación ante el Congreso de la República. Basombrío, quien respondió una a una a las interrogantes y las críticas de los legisladores, comprometió a la sociedad civil a sumar la lucha contra la delincuencia. Cero triunfalismo, cero triunfalismo. No debemos tener ningún triunfalismo. El problema de la inseguridad del Perú es gravísimo, gravísimo. Por su extensión, por la cantidad de gente que ha optado por hacer vida delictiva. El ministro del Interior, refiriéndose al tema del terrorismo, aseguró que el gobierno no bajará la guardia, aunque lamentó la liberación de miembros vinculados al Movadef y recordó el caso del 2014, cuando fueron liberados todos los detenidos. Para mí es fundamental que los miembros del Movadef terminen en la cárcel. Y no por un problema, y no por una actitud ideológica, ideológica, vengativa, sino porque ellos cometen un delito muy grave, más grave que el de apología. Son miembros del sendero luminoso. Basombrío, luego de destacar los más de 66 mega operativos realizados a nivel nacional en sólo 10 meses, y que permitió desarticular importantes organizaciones criminales, también se refirió al programa piloto de El Patrullero de Mi Barrio. Estamos poniendo, además de los 300 para investigación criminal, 900 patrulleros pequeñitos, carros pequeños, sencillos, por supuesto equipados con las cosas de un patrullero, para que recorran las callecitas de los barrios. Durante el debate también surgieron serias críticas contra la gestión del ministro del Interior. Mauricio Mulder reclamó que el jefe de Estado encabece una reunión del Consejo de Seguridad para que cada institución coordine en la lucha contra la criminalidad. Hay que reclamarle al presidente de la República que haga más consejos presididos por él. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales de la situación de descoordinación que hay en nuestro país en materia de lucha contra la delincuencia es que el Ministerio Público está acá, el Poder Judicial está acá, la policía se encuentra acá. Y la articulación entre ellos casi no existe. Y en 10 meses lo que tenemos es luz al final del túnel, una estrategia clara, un ministro con un equipo que lo apoya, con una policía que está respondiendo a su liderazgo, que coordina adecuadamente con el Ministerio Público. Ya nos vemos esas discusiones entre el ministro del Interior y los fiscales. El ministro del Interior cumplió de esta manera con el proceso de interpelación que duró más de 10 horas entre el miércoles y el jueves. Bueno, pero seguimos con el Congreso, esta vez con información en directo con Omar Figueroa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Paola? Eduardo, bueno, la sombra de una censura al ministro del Interior, Carlos Asombrío, parece alejarse. Y es que los ánimos respecto a esta posibilidad han ido disminuyendo aquí en el Congreso de la República. A lo largo del debate de la mañana, algunos parlamentarios han manifestado su apoyo al ministro del Interior y han pedido que complemente su accionar con algunos avances y adiciones que han hecho aquí los parlamentarios respecto a esta cartera. ¿Qué es lo que dijo Mauricio Mulder? Vamos a escucharlo. No es que haya quedado descartada, nunca estuvo considerada. No hay que descartar lo que no existe. No escuché a ningún parlamentario. Uno que dijo, renuncie usted. Yo creo que el señor Asombrío ha venido a responder temas y hay temas que no los ha respondido. Para mí tiene nota jalada. Pero creemos que cualquiera que entre tampoco lo va a hacer mejor. Entonces, que él siga... Sí, que continúe, que debería continuar, creo yo. Gracias. Gracias.